La risa sonador, la mía fiel de mi canto, de que llegue el aurora, de que te acabe el frasco, que hable una melónica, que cuele hasta tu cuarto, sabemos que está dormido, yo estoy, que no aguanto, desde el grito que compré bailar, que me traje loco el quebranto, que es una pena tremenda, me está matando a pedazos, pues mañana voy tendido, a trabajar en un acto, y por eso, mi hijo viene mojando, perdóname cariñito, que yo te moleste tanto, pero sale un momentito, pa' que hablemos en el patio, yo quiero sentir tu boca, y el calor de tu regazo, pues ya me marcho, y darte el último abrazo. ¡Ay, qué lindo!